En realidad siempre hay un porcentaje de personas que por distintas circunstancias, valederas y otros no tanto, digamos muchos por comodidad, no concurren. O sea, primero que eso lo remiten casi siempre por mensajes de texto. Y como esta está medio en demodempo, porque nadie chequea mucho los mensajes de texto. No, es cierto. Por eso es que insistimos mucho en que se fijen en la casilla de mensajes del teléfono, en el mail, y si tienen más o menos la edad y sus amigos conocidos se están vacunando, que entren en la página donde se inscribieron y ahí les va a salir. Así que, pero bueno, habíamos hablado justamente en la medida que tengamos los turnos con antelación, de que, bueno, vos lo publicarías, valo, todos los medios lo publicaríamos como para que sepas el que tiene turno mañana, en qué horario tiene que ocurrir y si tiene el turno. Claro, claro. Lo cierto es que la campaña continúa a buen ritmo, con altibajos por allí, con ausencias, pero con buen ritmo de vacunación. Así es. Bien. Doctor, y algunas personas siguen preguntando, no sé, yo tengo 50 y pico y la segunda dosis todavía no me llega. Esto se da solamente en la provincia de Santa Fe, esto es un fenómeno bastante frecuente, digo porque ahora tenemos ansiosos a los de 40 y pico, a los de 50 y pico, pero también el pibe de 20 y tantos quiere tenerla. Sí, yo creo que esa ansiedad es en todos lados, yo diría en todo el mundo, ¿sí? Porque, bueno, no hay duda que excepto los países que tienen recursos económicos y que tienen la vacuna disponible, han podido vacunar a toda la población de manera, o sea, que no importaba cuántos había que vacunar porque había suficiente dosis. Acá tenemos que ir administrando en la medida que van llegando, acorde a un organigrama preestablecido de cuáles son las prioridades, ¿sí? La población es objetivo. Entonces, yo diría que no se preocupen de que, digamos, los que se inscribieron sí o sí van a tener su segunda dosis. Bien. Y su primera también, lógicamente, los que todavía no recibieron la primera están, bueno, a los chicos, a los jovencillos que están entre 21 y 23 años están vacunando. Hoy estamos vacunando con estómicos, tenemos 330 todos. Hoy, hoy 330. Doctor, recordamos a la gente que que no llegue la segunda dosis no es responsabilidad del hospital, sino que es una asignación que los supera a ustedes, los excede. Sí, en realidad yo creo que no es una responsabilidad de nadie respecto a que sea deliberado, ¿sí? O sea, que esto es una cuestión de que en la medida que se reciben las vacunas, se aplican. Como, bueno, estamos cansados de decir, porque por ahí los medios que toman esto como una cuestión política, hablan de que hay no sé cuántos millones de vacunas que no se repartieron, no se aplicaron. Y, bueno, sabemos que la logística de estas vacunas es muy, muy exigente, ¿sí? No olvidemos que eso tiene que ser transportado a menos 20 grados, por lo tanto, es un cuidado que hay que tener, porque, bueno, sería muy, muy, sería desastroso que se pierda un encargamento de vacunas porque no pudieron, falló la cadena de frío. Claro, claro, sí, 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 hay que ser prudente con eso. La logística es el transporte, la custodia, porque eso tiene custodia policial. O sea, esto es una logística. Tenemos un país muy grande, muy vasto, y, bueno, no es lo mismo, no sé, Rosario, Buenos Aires, Jujuy o La Quiaca. Entonces, eso es el problema que por ahí tenemos que ser conscientes, que en la medida que están las vacunas y que la logística da con seguridad y todos los requerimientos, las vacunas se reparten y, lógicamente, cuando llegan se distribuyen, me refiero a la provincia y, lógicamente, a los efectores donde aplicamos. Está muy bien. Bueno, la tranquilidad de que la campaña continúa, el esfuerzo enorme de la gente del hospital en hacer todo con buena letra. Ya superamos ampliamente las 22.000 vacunas, seguramente, doctor. No sé cuál es el número que tienen, pero deben estar por ahí cerquitos. Hicimos todos los días, pero sí, yo creo que sí, hicimos, sí, yo creo que estamos más todavía. Yo creo que ya hemos hecho 2.000 más después de las 20, así que 2.000 o más. Bien. En todo caso, después confirmo bien las cifras. Bien. ¿Y la mayor cantidad de vacunas que aplicaron son las chinas? La verdad, no te podría dar esa información, no la tengo. Porque, bueno, como vamos recibiendo, incluso, bueno, si recibimos Moderna ahora, tenemos Sinofad, Sputnik, primera y segunda dosis, digamos que van llegando y se van, lógicamente, aplicando. Por eso es lo que decíamos recién, que la gente no se preocupe, solamente que se ocupe de fijarse si no tiene el turno, porque a todo el mundo le va a llegar su vacuna, sea la primera o a lo que le corresponde la segunda. Está muy bien. Lo que nosotros le charlábamos fuera del micrófono y le contamos a la audiencia, si usted me permite, doctor, es que nos ofrecíamos este medio y seguramente todos los medios, para que cuando haya inconveniente, así que la gente no sepa o no le llegue el turno, la idea es que ustedes ni bien lo reciban, pero nos lo envíen a los medios de comunicación y los medios lo difundimos para también ser otra herramienta más donde la gente se pueda noticiar. Así que a la brevedad comenzaríamos con eso. Exacto, eso sería una gran colaboración. Lo que sucede es que por ahí a nosotros nos llegan los turnos de mañana, llegan la noche previa, o sea, a lo mejor a las 10 o 11 de la noche, entonces es un problema. Pero en la medida que nosotros tengamos los turnos anticipados, nos sería una gran ayuda de que ustedes pasen la lista, así la gente se puede fijar, y bueno, puede saber que mañana se vacuna, como corroborando el mensaje de texto o el mail que les tendría que llegar a cada uno. Perfecto, allí estaríamos colaborando entonces con todo gusto a la brevedad. Doctor, bueno, nos alegra que continúe a buen ritmo la campaña de vacunación. Me decía que para el sábado otra vez más de 500 dosis van a aplicar, ¿no? Sí, sí, tenemos creo que 600 y pico de turnos para el sábado. Tenemos 320 todos los días y creo que el sábado acuerde a disponer, son 560, hay corrobores, son 560 para el sábado. Para el sábado. Y 330, 320 todos los días, es decir, hay también un crecimiento en la cantidad de vacunas diarias que se aplican. Bueno, de hecho creo que la menor cantidad de gente internada, la menor cantidad de fallecidos, tiene relación absolutamente directa y en base a la campaña de vacunación, digamos, esto es inobjetable. No hay duda, o sea, quien no quiera ver eso realmente es miope o ciego, porque acá no hay otra causa, no hay otra causa. Está bien, reconozcamos que hay un gran cuidado de las personas, se ha acostumbrado a cuidarse, a usar el barbijo, a mantener la distancia, y eso también colabora. Pero digamos que no hay duda de que la gravedad de los cuadros que vemos en cuanto a los infectados, que hay que encontrar con la enfermedad, es mucho menor, y bueno, se le están cursando por su casa, como era la mayoría. Bueno, hoy son más, por eso hoy un día creo que no tenemos ningún internado en COVID, al menos en la mañana. Bueno, este es un dato casi histórico, hoy que no haya ningún internado en COVID. Sí, sí, en realidad varias veces tuvimos, pero no por mucho tiempo, a lo mejor un día no teníamos y al otro día ya... No digo que no siga así, pero bueno, nosotros estamos teniendo dos, tres pacientes, cuando llegamos a tener las diez camas ocupadas, bueno, en otras oportunidades lo hablamos. Bueno, realmente estamos bastante contentos porque, bueno, por la evolución de la enfermedad a la fecha, y bueno, a pesar de las aperturas y toda esta cuestión que está mejorando de manera importante, porque, bueno, volvemos a una normalidad apropiada o posible, ¿sí? Bueno, yo creo que en ese sentido vamos a ir hacia una normalidad acorde a las posibilidades. La última, doctor. ¿Sigue escuchando gente que dice, no, yo no me quiero vacunar? Sí, creo que cada vez son menos, porque, como te decía recién, la evidencia de la efectividad de la vacuna está comprobada en el mundo, ¿sí? Los países pobres que tienen un bajo índice de vacunación en cuanto a su población, y bueno, tienen otro tipo de evolución la enfermedad. Y bueno, nosotros vemos que países como Inglaterra, que tienen una gran prevalencia de la cepa delta, tienen, bueno, prácticamente una mortalidad muy baja cuando tuvieron mucha, mucha mortalidad.